Vamos a realizar esta práctica. Aquí estamos hablando de que se observó un negocio de venta de aguas frescas y se tienen estas tablas de probabilidades en base a la observación del negocio. Esto es para los diferentes climas posibles y una tabla para, dependiendo de cada clima, el número de litros de agua fresca que se venden en base al clima. Y se tiene como costo de producción diario mil pesos, que son costos fijos como renta, agua, luz, nómina. Y el litro de agua fresca lo venden a 50 pesos. Entonces vamos a hacer un sistema de simulación o un sistema virtual de esto. Entonces vamos a empezar por copiar las tablas de probabilidades aquí. Ahí tenemos el clima, tenemos la probabilidad, que es un dato de entrada. Aquí tenemos los del clima caluroso. Acá tenemos los del clima templado, que son datos de entrada que vienen en el planteamiento del problema. Estos son los litros y las probabilidades en el clima frío. Y estos son los litros y las probabilidades en clima helado. Vamos a hacer estas fórmulas que tenemos aquí. Vamos a poner D, A y el clima. Aquí pues simplemente tecleamos un 0. Aquí vamos a poner igual que esta celda de acá. Aquí va a ser igual que esta celda de acá. Esta va a ser igual que esto más esta probabilidad. Después simplemente seleccionamos estas dos celtas, tomamos este punto verde y lo arrastramos hacia acá. Yo puse aquí un fondo de un color distinto para identificar qué son fórmulas. Aquí pusimos una C, una T, una F y una H dependiendo de cada uno de los climas. Después seleccionamos esta tabla, control C y la pegamos acá. Y aquí lo que hicimos ahora, bueno que voy a volver, es poner litros vendidos por día caluroso, su probabilidad y los litros de día caluroso acá. Lo demás queda intacto, todo esto no se mueve para nada. Aquí, donde no tengo fondo de color, lo tecleo en base a los datos de entrada que tengo acá, que son estos. Entonces ahí los pongo, copio estos litros vendidos de aquí y los pego acá. Ahí está. Ahora, ya que tengo el clima caluroso, lo selecciono, control C, me vengo a la columna M, control V y lo pego. ¿Sí? Lo pego y ahora pues simplemente lo actualizo como clima templado. Le pongo los litros y las probabilidades. Esto no lo muevo para nada, se actualiza solo. Copio estos litros de aquí y los pego acá. Ahora, después selecciono esta tabla nuevamente, control C, me vengo a la columna S1 aquí en S, control V y lo pego. Y lo actualizo en vez de templado, lo digo como clima frío. Pongo los litros consumidos en el clima frío con sus probabilidades. Copio estos mismos litros de este lado, ahí están. Y esto se queda intacto, se actualiza solo porque tiene fórmulas. Por último, copio esta tabla de clima frío y la pego acá para el clima helado en la columna Y. Y lo actualizo con los litros que se consumen con el clima helado con sus probabilidades, ahí están. Y con esto terminamos con las cinco tablas. Ahora, vamos a poner aquí modelo de simulación de 180 días con gráfica de estabilidad. O lo que sería lo mismo, un sistema virtual de un sistema real de un negocio de venta de aguas frescas. Vamos a estudiar el comportamiento de este sistema. A ver si es factible o no, ¿verdad? Financieramente hablando. Aquí vamos a poner día, lo vamos a centrar aquí, centrado. Con esto ajustar texto, ¿sí? Y con negritas, ¿no? Ahí está. Después tomo esta brocha, copio aquí y lo pego hacia la derecha. Ahí está. Y me lo pega. Entonces, yo nada más pongo yo los títulos. Número aleatorio, clima, otro segundo número aleatorio, los litros por día que vamos a vender y la utilidad por día. Ahora, aquí voy a borrar esta parte que tengo aquí para volverlo a hacer. Ponemos aquí día 1 y día 2. Los centramos aquí, centrado en estos dos. Los tomo de este puntito verde y los bajo. Ahí está un cuadrito blanco que me va marcando los 30, 40, 50. Me voy a ir hasta el día 180. Entonces, voy a seguir bajando aquí hasta el día número 180. Ahí está. Que es el renglón 192. Ahí está. Ya tengo ahí hasta el día 180, centrado en automático. Genero mi primer número aleatorio con la función igual que la palabra aleatorio. Abro y cierro paréntesis. Y le doy doble clic a este blog. Bueno, primero que nada, le quito aquí los decimales. Acuérdense. Aquí puedo agregar o quitar decimales. Ahí está. Y lo centro. Y ya que está centrado con cuatro dígitos después del punto decimal, doble clic aquí al puntito verde. Y me llena toda la tabla. Ahí está. ¿Sí? Ahora, esta es la primera función de buscar valor. Aquí voy a decirle igual que buscar valor. De B13, que es el primer número aleatorio que hicimos, coma las coordenadas de la tabla de climas en general. Que va de C1 a E5, congelado. ¿Sí? Coma 3, que se refiere a que me devuelva el valor de la tercera columna de esta tabla. Coma verdadero, que se refiere a que no necesariamente tiene que ser los números que están en la tabla, sino puede ser cualquier número que esté en el intervalo. Si, por ejemplo, tengo punto 4, pues me va a seleccionar esta columna y me va a poner una C. Aquí, por ejemplo, tengo punto 15, pues también corresponde a clima cálido. Punto 71, 48 corresponde a clima templado. Y ahí está, clima templado. ¿Sí? Ya que tengo esa fórmula, pues la voy a copiar hacia abajo. Ahí está ya. Ahora, por último, ponemos el segundo número aleatorio. El segundo número aleatorio es igual que la palabra aleatorio. Abro y cierro paréntesis. Igualmente, lo dejo con 4 dígitos después del punto decimal. Y lo centro. ¿De acuerdo? Y ahora sí, voy a buscar en las cuatro tablas, dependiendo de cada uno de los climas, los litros que voy a necesitar, en este caso, hacer la simulación como si fuera un sistema real, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí. Me dice que es punto 45, 18, entra en este intervalo de aquí, sale en la tabla que es una C, que es el clima caluroso. El segundo número aleatorio, que es punto 6024, corresponde a este intervalo que tengo aquí. Por eso me devuelve los 200 litros. ¿Por qué? Porque lo está buscando en la tabla de caluroso y este punto 6024 corresponde a este intervalo. Por eso regresa el número 200. ¿Cómo va esa fórmula? Ok. Aquí va a ser la palabra sí. Voy a posicionarme en la columna donde van los litros por día, en la primer renglón. Le voy a poner igual que la palabra sí. Estoy preguntando. Abro paréntesis. Si C13, que es el primer número aleatorio, es igual a C, perdón, es el clima, es esta columna donde dice C, que es el clima caluroso. Si se refiere a una C, que es caluroso, voy a buscar valor de D13, que es el segundo número aleatorio, en la tabla de caluroso, que es de E1 a K5, congelado, coma 3, coma verdadero, cierro paréntesis, coma, si pregunto C13 es igual a T de templado, coma, buscar valor de D13, que es el segundo número aleatorio, de las coordenadas de la tabla de templado, que son estas, la tabla de templado, que es de O1 a Q5, ¿sí? Congelado, coma 3, coma, verdadero, cierro paréntesis, coma, si C13 es igual a F, que es clima frío, coma, busco valor de D13, que es el segundo número aleatorio, coma, de U1 a W5, que son las coordenadas, donde están los datos de la tabla de frío, coma 3, coma, verdadero. Y ya no pregunto si C13 es igual a H del lado, ¿por qué? Porque nada más hay tres opciones, ya pregunté por las primeras tres, aquí simplemente ya nada más pongo coma, buscar valor, D13, que es el segundo número aleatorio, de AA1 a AC5, coma, tres, coma, verdadero, con cuatro paréntesis que cierran. Le doy un Enter, lo centro, ¿sí? Y ya que lo tengo aquí centrado, le doy un clic al puntito verde, doble clic, y ahí está, ¿sí? Ya me llenó toda la tabla con una simulación o un sistema virtual de lo que estaría vendiendo este sistema por cada día. Cada vez que yo mueva esta tabla, se va a estar moviendo los valores, ahí está. La utilidad, ¿cómo la sacamos? Bueno, para empezar, pues es moneda, aquí le voy a decir que lo justifique hacia la derecha, porque es dinero, ¿sí? Y la fórmula va a ser igual que los litros, que son E13, por 50 pesos que le gano a cada litro, menos los mil pesos de costos fijos que me están planteando en el problema, ¿sí? Y le doy Enter, ahí está. Tomo este punto verde y lo arrastro, y le doy doble clic, y ahí está. Por ejemplo, aquí nada más vendí, como era clima helado, vendí 5 litros y perdí 750 pesos, porque pues mis costos fijos, venda o no venda, estoy perdiendo, ¿verdad? Digo, tengo que pagarlos. Ahora, estos estadísticos que tenemos aquí me van a dar cuánto se vende en promedio en esos 180 días. Entonces, ¿qué fórmula va aquí? Va la fórmula con la columna I, perdón, la columna F, que va desde F13 hasta F192, que es el último elemento que tengo aquí del día número 180, ahí está. Entonces, me va a sacar promedio de todos esos días en cuanto a utilidad, ¿sí? Acuérdense que estos se están moviendo continuamente, ahorita me da un promedio de 4,851 pesos con 39 centavos. La desviación estándar es qué tanto se mueven los datos con respecto al promedio. Ahí tenemos esta fórmula que es desbest.m, porque es una muestra, desviación estándar de la muestra, de F13 a F192, ahí está, ¿sí? Aquí tengo un máximo, un valor máximo, me da cuál es la utilidad máxima por día que obtuve en esos 180 días de una simulación y aquí me da el valor mínimo de utilidad que tuve en un día, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, pues tengo una desviación estándar muy alta, tengo un promedio de 5,200 pesos, pero la desviación estándar es prácticamente lo mismo que el promedio. ¿Qué quiere decir? Pues que es un sistema muy inestable. Como puede ser que gane, como puede ser que pierda y la verdad no es un negocio estable, no es recomendable este negocio, hay que buscar otras alternativas, por supuesto. Ahora, para sacar esta utilidad promedio por día, acumulada por día, para hacer esta gráfica, si nos posicionamos aquí y sacamos esta fórmula que va a ser el promedio de F13, dos puntos a F13, pero voy a congelar la F, que es la columna, y el 13. El del primer F13 es el que voy a congelar. ¿Para qué? Para que cuando yo me mueva hacia abajo, aquí en la utilidad por día, aquí me está sacando la utilidad de estos cuatro días, aquí la utilidad de estos cinco días, etc. Es el promedio acumulado por día, ¿sí? Cada vez que yo descienda a un día más, me va a estar tomando todos los promedios de los días anteriores. Ahí está, es un promedio acumulado. ¿Cómo sacamos esta gráfica que tenemos aquí? Seleccionamos el promedio, ¿sí? Nos vamos hasta el último día, que es este. Le decimos aquí en inicio, hay una que se llama insertar, gráfico recomendado. Selecciono la primera gráfica y ahí ya me pone promedio, utilidad por día, aceptar. No la quiero aquí, la quiero arriba. Control X para borrarla. Me posiciono arriba donde la quiero, la gráfica. Y le vamos a poner Control V y me pone la gráfica. Ahí está, ¿sí? Ahora, ¿qué observaciones podemos ver aquí? Vamos a poner qué recomendaciones y qué observaciones.